¡Suscríbete al canal! ¿Por qué viene a cantar Diego? Un pibe que canta como los dioses Después lo van a ver, está buenísimo Gracias ¿A entrevistar a la novia? ¿Esa que está ahí de espalda? ¿Esa que se va? ¿Esa que se va es la novia? Hola chicas, ¿es la primera vez que vienen acá? Sí, la primera vez ¿Y por qué eligieron este lugar? Porque vinimos a ver un amigo que toca ¿Son todas amigas? Todas amigas Y la hermana La hermana que canta ¿Vos también es la primera vez que venís? Sí Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué haces acá? Estamos tratando de pasarla bien Mirá el chico que es de Guernica Que viene a cantar acá ¿Y por qué eligió este lugar? Porque está bueno ¿Cómo? Porque está bueno ¿Y nada más? Y no, porque estamos todos los amigos ¿Y qué piensas de la banda que toca? A mí me gusta Bueno, ¿de dónde es señora? De Guernica ¿Desde allá se vino acá? Sí Muy alegroso ¿Qué piensas del lugar? ¿Eh? ¿Qué piensas del lugar este? Es un lugar muy copado ¿Es la primera vez que venís? No, ya vine otra vez ¿Y por qué elegiste este lugar? No, vengo porque tocan unos amigos Tocan y los vengo a ver O sea que ya conocés a la banda ¿Eh? Sí ¿Y qué pensás? Está copado Tocan muy... El otro día vine y los escuché por primera vez Y tocaron muy bien Para mí me gustó ¿De dónde sos? De Guernica Entonces te gusta el lugar ¿Eh? ¿Te gusta el lugar? Me gusta Vos me respondés Hola, buenas noches ¿Por qué elegiste este lugar? Porque lo vengo a ver a Diego ¿Sos amigo de Diego también? Sí ¿De dónde son? De Guernica ¿Y qué piensan del lugar? Muy bueno, muy buena onda ¿Es la primera vez que vienen? Sí Bueno, que lo disfruten, gracias Gracias Bueno, que lo disfruten, gracias Bueno, que lo disfruten, gracias El hombre está contigo en el callejón Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revuelve y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo busca por apunte de cuentas y es el sargento Que sin vacilar hable fuego y le da Los juicios de gente morir El león santo ya pronunció palabras Ante los oficiales que desconcertados miraban Queridos enemigos de siempre Dejo este mundo de los locos Nunca se olviden Cuchando de la gente más que al mar ¡Vámonos! Panamá, Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Panamá, Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Jódico del león Mano, panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Jódico del león Y el compañero de la gente más que al mar Jódico del león Panamá, Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar Jódico del león Antes que nada queríamos avisarles que estamos en el sistema de Canto Barra, o sea que en las mesas donde están cada uno debe haber una fita con títulos de los temas, que las chicas van a pasar a preguntarles si alguno se anima a cantar un tema, pueden subir, la banda lo va a acompañar. La banda se llama La Corteña porque la mayoría de los integrantes del grupo somos del norte del país. Y bueno, vamos a continuar con un tema de Charly García, Funky. Hola gente, en la frente. Un amigo, Ariel Esparza, Álex El Vete. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.